Subiros, subiros, eh, hacedle un poco de sitio, hacedle un poco de sitio. Vale, la historia es esta, vamos a empezar el juego, este juego se puede arriba. Puede tener varios nombres, le podéis poner el que queráis, pero como un nombre puede ser todo a flote. O sea, como que está ahí encima del barco, pero que no podéis bajaros. O sea, desde ahora se penaliza el que toquéis con un pie en el suelo. Realmente hay un pequeño problema y es que no os conozco muy bien y me gustaría conoceros. No, no, para, 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 no, ni de broma, ni de broma. Vamos a ver, lo que ha hecho él, penalizado. Si hay alguien que le sobra algo o le falta algo, pide permiso, pero ahora no os bajáis del banco. ¿De acuerdo? El juego ya ha empezado. El tema, el tema, el tema. Quiero conoceros mejor y es un lío teneros aquí a todos revueltos. Así es que lo mejor es que os pongáis por orden alfabético. Nadie toca el suelo. Empezamos, empezamos, empezamos con la A por aquí. Apellido, apellido. Apellido, apellido. Apellido. Apellido, A. A, por... A, por... A, por... ¡Gracias! ¡Gracias!